Este es el rico ponche de aquí de medicina Juanita, me voy a decir lo que lleva este ponche, me voy a enfriar la cámara, para que vean, este es el ponche, lleva guayaba, canela, una manzana, caña, tejocote, pasas y de la pasas, azúcar, un poquito de piloncillo, como ven, se ve luchísimo, espero que les guste este, y aquí les voy a presentar la nueva cocinera de medicina Juanita se echó a correr, la heredera se echó a correr, no quiere aprender a cocinar, se fue, ella nomas pone la boca, dice, y entonces miren, este es el ponche de aquí de medicina Juanita, espero que les guste, este video, y que aprendan a hacerlo, no es difícil, fácil, la micro es muy fácil, y ahí está mi yerno, miren, está hecho a correr también, no quiere aprender a cocinar, este es el ponche, que les dejo ese video, espero que les guste, para que yo los veniga feliz navidad, Ge poz means Weil y quien parezca, no quiero cargar, que sen 애 porque no quiere evitar, se empiezo a volar,